Buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Darksiders 2 Y nada, estamos intentando llegar A ver por donde hay que ir ¡Ahem! Todo al que ya sea lo que hay que hacer Te pones aquí, te divides Te subes Te subes Se abre Pues muy bien, me he quedado en ridícula Bueno Bueno, y tengo que darme toda la vuelta Bueno, ahora lo vemos Bueno, ya estoy aquí otra vez Ahora he hecho lo mismo, pero abajo no he puesto el portal Que no me lleva a ningún lado Y aquí arriba A ver si yo me quito de aquí Vale, se vuelven a poner allí Vale, creo que ya sé lo que tengo que hacer Solo No, no 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 Amigo, todavía hay un... Joder. Ahora sí. Bueno, pues hace lo mismo que antes, se pone ahí la piedra y tendría que ir todo bien. Pues a mí que no, que no ha ido del todo bien. No. Voy a averiguar cómo se hace, porque esto ya estamos otra vez. Bueno, ya sé cómo se hace. Es como he hecho yo antes, pero a mí no sé por qué no me deja. Tendría que hacer así. Me daría la estatua hasta el final. Pero a mí se me queda ahí porque mi estatua es retrasada o algo. Vale, espero que os haya servido esto. Pero yo voy a intentar a ver si me lo puedo pasar. Ahora no podemos. Vale, ya he conseguido arreglar el problema. Por si alguno lo teníais. Es que se le puede dar intensidad al portal, que no me había dado cuenta. Así no ha sido listo. Y nada, si lo dejáis pulsado más tiempo, pues más intensidad se da al portal y más fuerte salir disparados. Así que nada, voy a hacerlo otra vez. Ya la decimonovena, por lo menos. Tengo aquí media hora intentándolo. Pero bueno. Ahora, como le he dado más intensidad al portal. Me imagino que me disparará con más fuerza. Ya ahí, ahora sí, por fin. Menos mal. No, no, no. No, no, no.